Hola, soy Erick Remedy y este es un día normal en la vida de... Por lo general, me gusta llegar temprano en los entrenamientos, llego una hora y media, una hora cuarenta y cinco antes de que arranque el entrenamiento, llego al vestuario, me cambio, desayuno, hago algunas tostadas con queso, tomo mate y después suelo ir un rato a kinesiología, estiro un poco antes de entrenar y después ya estoy listo para arrancar. En mis días libres suelo descansar, depende de cuánto tiempo tenemos, o suelo disfrutar a salir a conocer lugares con mi novia, entonces disfruto de momentos, de pasar tiempo en familia, de descansar, pero también de disfrutar y conocer. Sí, escucho música de todo tipo, me gusta mucho la música, por lo general no es que tengo un género de música específico, bueno, me gusta el rock, pero escucho mucha música en general, después en las películas miro de todo, salvo las películas de terror, soy muy miedoso, entonces miro cualquier tipo de película sacando terror, me gustan las películas de comedia, de acción, de drama, me gustan, me gustan en general, miro también muchas series, así que suelo mirar, suelo mirar tele. Tres y media de LPS. ¡Wow! ¡Chelsea! ¡Más o menos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Muchas gracias por tomarse su tiempo y ver este video y acompañarme en lo que fue mi día.